¿Formás parte del equipo técnico de los Búho? Sí, sí, soy parte del equipo técnico y colaborador, Arquero en su momento, cuando se arrancó con este proyecto, se arrancó hace más o menos 10 años, con el profesor Marcelo González, que hoy no pudo venir porque tiene un compromiso con la selección mayor de los murciélagos, entonces estoy en representación de él. Bueno, se arrancó hace 10 años, con más o menos aproximadamente 4 o 5 chicos, de los cuales ahora no están, que eran los búhos viejos, diríamos, y ahora el proyecto que tenemos son chicos de más o menos aproximadamente entre 18 y 19 años. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Se reúnen en la ciudad de Santa Fe o dónde está el entrenamiento? Sí, entrenamos en la UNL, en el predio ATE de la Costanera, de Santa Fe, se entrena martes, jueves y sábado, martes a la tarde, juega a la tarde, y sábado de 10 a 12 del mediodía, más o menos aproximadamente hay entre 13 y 14 chicos ciegos, y somos más o menos, que estamos a cargo, 3, el profesor Marcelo González, Juan, el probador físico y yo, Cris. ¿Tienen un circuito de competencias o cómo es? Sí, se juega el torneo nacional de Fuego para Ciego, que se divide en 3 zonas, zona centro, zona sur y zona norte. Nosotros estamos en la zona centro, que participamos contra dos equipos de Rosarios, de Mendoza, dos de Córdoba y uno de Santiago del Estero. ¿Qué encuentran los chicos, los jóvenes que se integran los búhos? ¿Qué encuentran? Encuentran un estímulo, encuentran algo que por ahí en la casa no tienen, por ahí en la casa van a la escuela y hacen nada más que eso, y más que nada encuentran un grupo muy unido, un grupo humano espectacular, y que te dan una enseñanza todos los días. Y hoy aquí en Reconquista ustedes también dejaron la enseñanza, ¿no? De que a pesar de tener disminución visual o ceguera, uno puede seguir la vida, practicar el deporte más lindo del mundo y disfrutar de la vida. Exactamente, exactamente, eso es lo que tratamos de venir a hacer, de meterle en la cabeza a las personas ciegas de acá, que se puede, que se puede todo, que no hay barreras, que si te lo propone, se puede todo. Se demostró lo difícil que es porque tuvieron al máximo goleador de la selección argentina y ahí se veía que es difícil. Es muy difícil, es muy difícil, por eso lo que hacemos es participar a la gente en la distribución de esto, como para mostrarles qué se siente al no ver, para que ellos se metan en el cuerpo de los bubos.